Hoy te cuento la técnica de los cuatro cuartos, que me ha ayudado a mí a exprimir mi día, de manera que cada semana tengo tiempo para lo importante. Y además, te enseño una configuración extra que puedes hacer en el calendario que te ayudará a cumplirla. Y todo viene de esta realización. Si no estableces qué quieres hacer con tus horas, se rellenarán automáticamente con las cosas que sean más fáciles de hacer para tu cuerpo. O sea, sé ver la tele o ver redes sociales como Instagram o TikTok. ¿Qué pasaría si vieras tu día con un partido de baloncesto, que tiene cuatro cuartos? Y en vez de jugar solo dos, como la mayoría de la gente, aprovecharas los cuatro. Pues en esta técnica hay tres pasos. El primer paso es dividir tu día en cuatro partes. Pongamos mi día, por ejemplo. Yo me duermo sobre las 12 y me levanto como a las 8 y media de la mañana. Entonces pongamos que el tiempo de mi día es desde las 9 hasta las 12. Entonces lo primero que voy a hacer aquí para organizar mi día es crear un nuevo calendario. Entonces nos vamos aquí, le damos a crear nuevo calendario. Ponemos calendario ideal de Miguel. Y creamos un nuevo calendario. De tal manera que pongamos distinguir este de nuestro calendario de verdad. Luego pongo en el calendario las tres comidas que hago al día, de tal manera que esto ya me lo divide automáticamente en cuatro partes. Entonces hagamos eso. Yo a las 12 suelo hacer un mini desayuno. Y eso quiero que se repita todos los días. Luego la comida la suelo hacer a las 3 y la cena la suelo hacer a las 7. Ahora ya ves que tenemos aquí cuatro cuartos. Y la segunda parte de la técnica es decidir qué quieres hacer en cada uno de los cuartos. Y cosas con lo que lo puedes llenar son pues trabajo, deporte, una parte social, un tiempo para aprender alguna habilidad nueva. Entonces yo lo primero que hago es ponerme mis tres bloques de trabajo. Los voy a poner aquí todos del mismo color. De las 12 y media a las 2. Y después de comer hasta casi cenar. Y una cosa que me quiero asegurar de meter es tiempo para hacer deporte. Entonces vamos a meterlo aquí. Luego aquí justo antes de cenar me meto un bloque para ver las redes sociales y contestar a los whatsapps o correos. Esto solo lo hago una vez al día y desde el ordenador para hacerlo todo mucho más rápido. De tal manera que no estoy pues cada cierto tiempo mirando a ver si tengo un correo o mirar a ver si tengo un whatsapp. Luego quiero asegurarme de meter tiempo para mi vida social. Entonces la tarde del miércoles por ejemplo es la que voy a dedicar a mi pareja. Y la tarde del jueves es la que voy a dedicar a hacer un plan con mis amigos. Y yo los lunes y martes quiero dedicar un tiempo a aprender guitarra. Entonces voy a poner aquí guitarra. Para hacerlo más bonito incluso le puedes poner un emoji. Y luego estas dos horas extra que tengo aquí las quiero dedicar a aprender. Que son estas horas las que aprovecho pues para leerme un libro o hacer un curso que me interese. Y luego al final del día ya pongo aquí un evento para la rutina de noche. Como puedes ver estas horas de aquí que normalmente las desaprovechamos. Pues esto hace que las use para algo que me importa de verdad. El tercer paso es ajustalo para tus necesidades. Por ejemplo si te has puesto al gimnasio después del trabajo y ves que pues te está costando mucho hacerlo. Pues muévelo a lo mejor a otro momento en el que tengas más energía. Ajustalo para que funcione para ti. Y para que no se me pasen ninguno de estos eventos lo que he hecho es me he venido a la aplicación de calendar de aquí en mi macbook. Y he añadido el calendario ideal a esta aplicación. Y luego lo que hago es configurar aquí las alertas para que 5 minutos antes del evento me salga una notificación en el ordenador. Y así pues no se me olvida en los eventos. Esto al final es una guía que te ayuda a crear balance y usar tu tiempo bien. Porque cuando mires al pasado ¿de qué te vas a acordar más? ¿De esos tiempos y esas experiencias que has tenido con amigos o esas habilidades nuevas que has aprendido? ¿O esas dos horas que le echas al día a consumir TikTok o otra red social? Espero que te sirva esta técnica. Un abrazo fuerte. Chao.